¿Qué es lo que tiene una culpa? Estoy harta de que me trates como una niña pequeña. ¿Por qué no? Porque es imposible y punto. ¿Y vosotros me habéis explicado algo a mí? ¡De ninguna manera! ¿Y por qué no? Potencialmente las consecuencias pueden ser hiperbólicamente catastróficas. Entonces, no temas muñecas, sé cuidar. ¡Eh, enano! ¿Pero dónde estás con los demás? No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Por la fundación de un Estado soberano, anarquista y liberal. ¿Quién te ha elegido para tomar las decisiones? ¿Quién desapareció los huevos? ¿Qué? Por las patillas de serie Sam Newton. Si te ha elegido, te ha elegido para tomar la excusa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!